Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. En los vídeos anteriores hemos visto lo que era una fracción y cómo hacer sumas, restas y multiplicaciones en las que alguno de los elementos era una fracción. Hoy vamos a hablar de la división, en la que alguno de los elementos es una fracción. Os presentaré el significado del concepto que hay detrás de los procesos mecánicos que utilizamos habitualmente, porque en matemáticas todo encaja y tiene sentido. ¿Preparados? ¡Empezamos! Uno de los significados que tiene la división es el de reparto. Por ejemplo, si queremos repartir seis galletas entre dos personas, tenemos que a cada una de ellas le damos tres galletas. Esto es, seis entre dos igual a tres. Esta idea de la división como reparto también se puede utilizar con las fracciones. Por ejemplo, podemos pensar en que seis séptimos de una cantidad se reparte entre dos personas. Esto lo podemos representar de la siguiente forma. Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Lo dividimos en siete partes iguales y coloreamos seis para representar seis séptimos. Los seis cuadrados coloreados los tenemos que repartir en dos grupos iguales. Cada uno de esos grupos tendrá tres cuadrados, es decir, tres séptimos. Por tanto, seis séptimos entre dos es igual a tres séptimos. Siguiendo el mismo razonamiento podemos calcular fácilmente tres cuartos entre tres, que es igual a un cuarto. Pero, ¿qué pasa con tres cuartos entre dos? Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Dividimos el rectángulo en cuatro partes iguales y coloreamos tres para representar tres cuartos. Los tres cuadros que están coloreados tenemos que dividirlos en dos grupos iguales. En este caso, nos interesa ver los tres cuartos como seis octavos. Ahora podemos repartir los seis cuadrados en dos grupos y cada grupo tendrá tres cuadros, es decir, tres octavos. Por tanto, tres cuartos entre dos es igual a tres octavos. Vamos a pensar ahora cómo resolver tres cuartos entre cuatro. Podemos usar el método de antes. Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Dividimos el rectángulo en cuatro partes iguales y coloreamos tres para representar tres cuartos. Los tres cuadros que están coloreados tenemos que dividirlos en cuatro grupos iguales. En este caso, nos interesa ver los tres cuartos como doce dieciséisavos. Ahora podemos repartir los doce cuadros en cuatro grupos y cada grupo tendrá tres cuadros, es decir, tres dieciséisavos. Por tanto, tres cuartos entre cuatro es igual a tres dieciséisavos. Otra forma de verlo es pensar que una cantidad dividida entre cuatro significa que cada persona recibe un cuarto de esa cantidad, ¿no? Vamos a ver esto despacio. Estamos diciendo que cada persona recibe un cuarto de la cantidad. Es decir, dividir una cantidad entre cuatro es lo mismo que multiplicar por un cuarto esa cantidad. Entonces, si tengo ocho pizzas y quiero repartirlas entre cuatro amigos, puedo hacer ocho entre cuatro igual a dos pizzas por persona. O también pensar que a cada uno le va a tocar un cuarto de ocho, que son dos pizzas. Vamos a aplicarlo a la operación que teníamos antes. Tres cuartos entre cuatro. Supongamos que tenemos tres cuartos de pizza y queremos repartirla entre cuatro amigos. Tenemos que hacer tres cuartos entre cuatro. Con lo que hemos dicho, dividir tres cuartos entre cuatro es lo mismo que multiplicar tres cuartos por un cuarto. Según habíamos visto en vídeos anteriores, tres cuartos por un cuarto es igual a tres dieciséisavos. Esta forma de resolver la operación nos enseña una conexión entre las fracciones y los números naturales. Por ejemplo, veinticuatro entre tres es igual a un tercio de veinticuatro. Uno de los significados de la división es hacer grupos. Este significado es muy útil cuando necesitamos dividir entre una fracción. Por ejemplo, si tenemos que hacer seis entre dos, podemos pensar que tenemos seis canicas y queremos hacer grupos de dos canicas. En total, tendremos tres grupos de dos canicas. Es decir, es como preguntarnos cuántos doces hay en seis. Esto mismo podemos utilizarlo para darle significado a la operación tres cuartos entre un cuarto. ¿Cuántos cuartos hay en tres cuartos? Vamos a verlo. Dibujamos un rectángulo que representa la unidad. Dividimos el rectángulo en cuatro partes iguales y coloreamos tres, para representar tres cuartos. ¿Cuántas piezas de valor un cuarto hay? Si nos fijamos, es evidente que hay tres. Supongamos que tenemos que calcular un medio entre un cuarto. ¿Cuántos cuartos hay en un medio? Dibujamos un cuadrado que representa nuestra unidad. Dividimos el cuadrado en dos partes iguales para representar un medio. Ahora tenemos que ver cuántos cuartos hay. Para ello, la unidad inicial la dividimos en cuartos. Podemos ver fácilmente que hay dos piezas de valor un cuarto en un medio. Por tanto, un medio entre un cuarto es igual a dos. Supongamos ahora que tenemos que calcular tres cuartos entre un medio. ¿Cuántos medios hay en tres cuartos? Dibujamos un cuadrado que representa nuestra unidad. Dividimos el cuadrado en cuatro partes iguales y coloreamos tres, para representar tres cuartos. Dibujamos otro cuadrado unidad, lo dividimos en dos partes iguales y coloreamos una. Comparamos ambos dibujos. ¿Cuántas piezas de valor un medio hay en tres cuartos? Podemos observar que una y media. Por tanto, tres cuartos entre un medio es igual a uno y un medio. Supongamos que tenemos que hacer un medio entre tres cuartos. ¿El resultado será mayor o menor de uno? Para responder a esta pregunta tenemos que fijarnos en quién es mayor, un medio o tres cuartos. Tres cuartos es mayor que un medio. Por tanto, el resultado de la operación será menor que uno. Esto nos da información para comprobar si nuestro resultado tiene sentido. Dibujamos un cuadrado que representa nuestra unidad. Dividimos el cuadrado en dos partes iguales y coloreamos una, para representar un medio. Dibujamos otro cuadrado unidad, lo dividimos en cuatro partes iguales y coloreamos tres para representar tres cuartos. Comparamos ambos dibujos. ¿Cuántas piezas de valor tres cuartos hay en un medio? Podemos observar que no hay ninguna entera. Esto cuadra con lo que habíamos visto antes. El resultado es menor que uno. Vemos que un medio es solo una fracción de tres cuartos. Un medio es dos tercios de tres cuartos. Entonces, un medio es dos tercios por tres cuartos. Utilizando el concepto de familias de multiplicaciones y divisiones que os conté en otro vídeo, podemos concluir que un medio entre tres cuartos es igual a dos tercios. Supongamos que tenemos que calcular uno entre un medio. ¿Cuántas piezas de un medio hay en uno? Hay dos mitades en uno, por tanto, tenemos que uno entre un medio es igual a dos. Supongamos ahora que tenemos que calcular tres entre un medio. ¿Cuántas piezas de un medio hay en tres? Hay seis mitades en tres, por tanto, tenemos que tres entre un medio es igual a seis. Es decir, una vez que tenemos uno entre un medio, ya podemos calcular fácilmente el valor de cualquier número entre un medio. Como uno entre un medio es dos, podemos decir que dividir cualquier número entre un medio es lo mismo que multiplicarlo por dos. Pensando de esta forma, ¿cómo podemos calcular cinco sextos entre un medio? Sabemos que uno entre un medio es igual a dos. Entonces, cinco sextos entre un medio es igual a cinco sextos por dos. Esto es diez sextos, que es uno y dos tercios. Vamos a verlo con un dibujo para ver si esta solución encaja. Dibujamos un cuadrado que representa nuestra unidad. Dividimos el cuadrado en seis partes iguales y coloreamos cinco para representar cinco sextos. Dibujamos otro cuadrado unidad, lo dividimos en dos partes iguales y coloreamos una para representar un medio. Comparamos ambos dibujos. Podemos ver que en cinco sextos hay una pieza de un medio y dos tercios de otra pieza. Por tanto, cinco sextos entre un medio es igual a uno y dos tercios. Supongamos que tenemos que calcular un medio entre tres cuartos. Vamos a calcular primero uno entre tres cuartos. ¿Cuántas piezas de tres cuartos hay en una unidad? Dibujamos un cuadrado que representa nuestra unidad. Lo coloreamos entero. Dibujamos otro cuadrado unidad, lo dividimos en cuatro partes y coloreamos tres para representar tres cuartos. Comparamos ambos dibujos. En una unidad tenemos una pieza de tres cuartos y un tercio de otra pieza de tres cuartos. Por tanto, uno entre tres cuartos es igual a uno y un tercio. Ahora que sabemos que dividir una cantidad entre tres cuartos es lo mismo que multiplicar por uno y un tercio, podemos calcular fácilmente un medio entre tres cuartos. Un medio entre tres cuartos es igual a un medio por uno y un tercio. Que es igual a un medio más un sexto. Y esto es igual a cuatro sextos, que son dos tercios. Con todo lo que hemos visto hoy, podéis demostrar que dividir entre una fracción es lo mismo que multiplicar por el inverso de esa fracción. ¿Te animas a demostrarlo con un dibujo? En el próximo vídeo hablaré de lo útil que es el modelo de barras para resolver problemas con fracciones. ¡No te lo pierdas!